Bueno gente, aquí os traigo un nuevo video para el canal de Modern Strike Y como ya sabéis en que consiste este juego Voy a... La otra vez metí Damn Deadmatch O sea, Deadmatch por equipo Hoy voy a ponerle Deadmatch Quizás juegue una o dos partidas, depende de como salgan Si me salen bien, voy a salir dos partidas Si me salen mal, hago... Una partida y... Una partida, pues dos partidas, exactamente voy a meter dos partidas Ya no sé qué estoy haciendo Pero bueno, ya que... Ya que la gente así lo pide Bueno, no lo ha pedido pues, pero a mí se me antojo hacer un video de esto y lo voy a hacer Y bueno, miren, aquí ya tengo un cofre Y... Nah, reyes, esta no me gusta nada Sí, sí es cierto que te dan vida, pero no le encuentro algo de... No le encuentro nada de... De chiste, te dan vida nada más Tal vez que quieras correr más rápido o algo, estaría mejor Es cierto, con la nueva presión que metieron Creo que ya lo comenté en el anterior video Bueno, se los digo, no soy muy bueno comentando, pero... No sé, pues... Hay que comentar algo en el video O sea, ya no sé de qué hablar Mejor me callo y que escuchen la música En... En la descripción les dejaré el link de todos los videos Bueno, no de todos los videos, sino de... Donde podéis encontrar todos... El nombre de todas las canciones En el link se los dejo y... Todo en el link se los dejo El suelo... Con la pistola encima, con la pistola Encima con la pistola me matan Y es que quiero pintar los discos Hay un francotirador, más o menos corto No sé que hay un francotirador Y venía un aparato como un niño, pero venía un Hay una granada por aquí A ver, sepa que estoy aquí Hay una entona por allá Muy bien por aquí No hay que pasar Un cuchillo Un cuchillo Un cuchillo Un cuchillo Un cuchillo ¡Qué se! ¡Ah, ya! Aquí no hay uno Hay una persona que va con pistola a tu alto Y ese sí que es un cuchillo Eres el güey que trae el chico de un francotirador No te quedas quito No te quedas quito No te quedas quito No te quedas quito Y hasta allá Se la me y vamos a correr para lo que quieras Hijo de Ay, que mal que no puedo decir malas palabras Si no ella estaría maldiciendo Y un buen de cosas Según yo, por acá había Alguien que me mató Venga, venga No lo maté En serio 47 segundos, 47 segundos Un tercer lugar para mí no es aceptable Un tercer lugar no es aceptable Hijo de No manches, que tira como me ha metido este tío Que tira como me llevo ahora ese chaval Bien jugado con mucho No, tercer lugar Qué lástima Qué mal, qué mal Tercer lugar Bueno, tengo el tercer lugar Tercer lugar de cinco personas Esco que es muy lamentable En la siguiente partida me voy a recuperar Si se va el del francotirador Me recupero Voy a tomar las posiciones del francotirador Para que no se pongan Ya he oído que hay disparos Ya he oído disparos Para el chiste de dónde Qué hijo de Buena, compadre Buena, buena Qué buena Muy buena Este no creo que sea tan sonso para quedarse ahí Pero si lo es, qué mal Ok, bueno Ok, bueno No, no, no Qué lag Rayo, qué lag Ah, mira Se lo matan con el francotirador Qué chido Venga Estoy en el poder recuperar Fuma de mambos pa' que mi gata prenda los motores Fuma de mambos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que quieres pa' que le de Mami que yo sé que tú no te me vas a gritar Ya sabes No te me gusta que tú te le has llevado Todos los pequeños ella sale a vacilar Mi gata no pa' de jantear por qué Ella le gusta la gasolina Dale más gasolina Me encanta el gasolina Dale más gasolina Dale más gasolina Dale más gasolina Rayo Esta es la peor partida que he jugado En serio Se los digo Es la peor partida que he jugado Se los digo Creo que voy a dejar el partido hasta aquí Creo que lo voy a dejar hasta aquí En el video Porque Aquí ya me frustré Estoy muy frustrado Creo que lo voy a dejar hasta aquí Y es que no gano ninguno A ver, a ver Ya No, ya Lo voy a dejar hasta aquí Bueno gente Espero que les haya gustado el video Y bueno Gracias por verlo Suscribirse Dar un like Y Adiós Hasta la próxima Chao La comida La comida Que les haya gustado el dia ¡Gracias!